Antes de comenzar con el video comentarles que tenemos un mega sorteo En Legends Lima nos hemos organizado para sortear 12 pases para el Pokémon GO Tour de Canto Si gente lo escucharon bien, 12 pases Para participar deberás completar todos los pasos indicados en la web del sorteo El link lo encontrarán en mis redes sociales y en todas las redes sociales de Legends Lima y Laurita Soli Antes de completar los pasos deberás registrar tu nombre y correo electrónico para poder contactarte en caso seas uno de los ganadores Los ganadores deberán haber completado todos los pasos indicados Lo verificaremos en el mismo momento del sorteo El sorteo será el día domingo 31 de enero a las 7pm hora Perú o 4pm PST Lo podrán ver en una transmisión en vivo en mi canal Y ahora si, ya estamos dentro del video Vamos a ver cuanto me falta o que cosa es lo que me falta para subir a nivel 47 De 30 incursiones que tengo que hacer con Pokémon de diferentes especies me falta solo una Una, y dar más poder a 3 Pokémon hasta su PC máximo Ya solo una gente, 30 incursiones Me ha costado un poquito porque no he estado haciendo tantas que llegamos Pero ahí ya vamos a darle, por fin acabo esta parte Me había propuesto llegar a nivel 47 antes que acabe el año Y estamos en el último día del año y justo voy a llegar para cumplir con esa meta Último día del año gente, último día del año Por fin se acaba el 2020 Creo que ha sido el peor año que nos ha tocado enfrentar a muchísimos de nosotros Y listo, se ha acabado Rapidísima esa incursión Incursión número 30 De aquí solo me falta maxear 3 Pokémon 3 Pokémon No, no salió Shiny No salió Shiny Una lástima, me hubiera gustado tener este de aquí de colección Guardaré uno no Shiny Hemos terminado esa parte Ah, ya era hora gente Ya era hora Uy, hay un globo Miao No me he dado cuenta que hay un globo Miao Ya, listo, ahí está Ahora, dar más poder a 3 Pokémon hasta que alcance su PC máximo Vamos por eso Por cierto, por cierto, por cierto En el último incienso, en la mañana Hace poco nomás me salió este Stuntler Shiny Gente, lo quería, lo quería Ya tenía uno que me salió en directo Pero aquí está Stuntler Shiny con su argolla No sé si es decirle collar, argolla, que cosa es Pero ahí lo tengo gente Felizmente lo saqué Tenía muchas ganas de sacar ese Stuntler Desde la Navidad pasada Ahora, el primero va a ser un Snover Aquí no tengo muchas posibilidades Ojo, porque necesitas Caramelos XL Necesitas 296 Caramelos XL Si es que no fuera oscuro Si es que fuera un Pokémon oscuro Necesitas creo que 360 Caramelos XL Un montón Pero bueno, para lo que me alcanza son 4 Pokés Uno es Snover Bueno, va a ser un Abomasnow obviamente No lo voy a fulear como Snover Este Abomasnow es Rank 11 en Ultraliga Lo vamos a valorar Y es 1-15-15 Como les digo, Rank 11 en Ultraliga Si fuera a nivel 50 Y si lo tuviera a nivel 51 Es decir, como compañero Con ya su medallita A nivel 4 de Amistad Sería Rank 5 A nivel 51 El peso máximo que alcanza Bueno, ya vamos a darle Tengo ahí 241 Caramelos Necesito 296 Es decir que me faltan 55 Caramelos Vamos a convertir Es la primera vez que convierto Caramelos Primera vez No lo he hecho con nadie De hecho, hasta este momento No me he subido a ningún Pokémon Más allá del nivel 40 No, necesito 55 les dije, ¿no? 55, ya vamos a darle con 55 Ya está, 296 Perfecto, 296 Vamos a maximizar Mi primer Pokémon a nivel 50 No me imaginaba cuál sería Lo que sí Ah, voy a sacar esta bolita acá Que es la grabadora Para que puedan ver Que ahí está el arco hasta el final Ahí está, 296 Ya no hay más Ya no hay más Y como les decía Me hubiera gustado Que sean otros Pokémon De repente Algunos de los de Community Day Pero no me alcanzaron Los Caramelos XL Ahí está Dando el poder A un Pokémon A su PC máximo Ya me contó una Nivel 50 Aboma No, nivel 50 Lo tengo con Ojo afilada Enfado Por supuesto que Cuando vuelva a la Ultraliga Ya le cambiaré los ataques Ahora vamos con los otros dos Pokés Tengo tres posibilidades Kriketot Que bueno, la evolución, ¿no? Kriketum A nivel 50 Que alcanza 1800 PC No me va a servir para nada Quagsite Que hubo un evento Que saqué como 500 Caramelos XL Y Empolion Bueno, vamos primero por el Quagsite Tengo estos aquí No tengo 100% No tengo 100% Voy a tener que fulearme uno de estos De los Wooper Tampoco no me salió ningún 100% En todo lo que duró Creo que usé 9 horas En total de incienso Esa vez que tuvimos el evento De Wooper Que empezó a salir por montones Creo que fue por los Game Awards 2020 Bueno, ya estamos aquí 96 Tengo 505 Caramelos XL Así que me va a dar de sobra Mejor que es con suerte Porque así no gasto Tanto polvo estelar Vamos a subirlo Hasta el final Y son 296 Caramelos XL 222.000 polvos estelares Se me va la vía El precio que va a alcanzar Es 2238 Creo que Dada esta inversión Pues para decir que No lo he usado nunca Pues lo voy a tener que usar En Ultraliga Voy a subir en algún video Cuando vuelva a la Ultraliga En la otra temporada O no sé si va a haber algún eventillo por ahí Alguna nueva copa Pero sí o sí Lo voy a tener que usar Así que vamos a darle nomás Sí o sí Tengo que cumplir con esto ¡Listo! Van dos Me falta solo un Poké Y subo a nivel 47 Y de ahí la larga espera De dos meses Tengo estos Empoleon de aquí El mejor Es el que tiene el menor PC 40 PC 98% No tengo un 100% Lamentablemente No he podido sacarlo Ni de intercambio Ni nada A pesar de que ahorita Estamos en un evento Que bueno Ya finaliza Pero han salido Pi Plus Por montones No me ha salido El 100% Voy a tener que Fulearme esto de aquí Va a ser un Empoleon A nivel 50 Y... Tengo ahí 293 Caramelos Me faltan 3 Caramelos Así que vamos a convertir 2, 3 Listo Recuerden 100 Caramelos De los normales Te da 3 Caramelos XL Y ahora si Vamos a darle Más poder Y que no se me vaya Todo el polvo estelar Por favor Tengo 250.000 O... Ahí está justo 519.000 Me gustaría no bajar De los 2 millones De polvos estelares Pero bueno Ya estamos aquí gente Después de esto Subimos a nivel 47 Es lo último Que nos falta ya 3.264 puntos De combate Más poder Y ahí vamos Ya está Se completó Se completó Se completó Gente 3.264 Bueno Al menos este póker Lo evolucioné Y tiene ahí su hidrocañón Así que De algo me servirá En algún momento No sé No tiene Me evolución Bueno Bueno Ahí lo tenemos Al Empolion Es lo que hay O era Esto por supuesto Es mejor Muchísima mejor opción Que fulearme Un críquetón A nivel 50 Entonces Ahí lo tenemos gente Ahora salimos de la pantalla Y ya tenemos que llegar A nivel 47 Si es que no tengo notificaciones Seguirá acumuladas Ahí está Ahí está Vamos a tomar el screenshot Listo Listo Hemos llegado A nivel 47 Por fin Tenía que llegar Si o si Antes de fin de año Miren esa recompensa Que me dan Ya tengo la nueva pose Ya tengo la nueva pose Me la voy a poner de una vez Nos vamos a poses ¿Y dónde está? Es la que hace así Miren Me había comprado esta de aquí Aquí está Esta es la de nivel 43 44 Y ahora aquí está La de nivel 47 Elegantísima La voy a usar Con esta me voy a quedar Y eso es todo Para este vídeo Espero que Les haya gustado Al menos No les he traído Un especial De fin de año Pero quería terminar Al menos el año De esta manera Trayéndoles un sorteo Llegando a nivel 47 Que les vaya muy bien En todo lo que se propongan En este año Les deseo lo mejor Ya este 2020 Fue atroz Este 2021 No lo va a ser En este 2021 Obtenemos soluciones Nos va a ir mejor Muchísimo mejor Vamos a empezar A levantarnos A resurgir Cuídense mucho Les deseo Como les digo Lo mejor para este año Que se cumplan Todos sus deseos Todos sus anhelos Y ya nos vemos El otro año En un siguiente vídeo Les tengo Muchas cosas preparadas Les tengo Todos sus Pokémon Por clase Les tengo ahí Unas buenas cosillas Que he estado Recordándome Reservándome Todo este año Por falta de tiempo Porque las quiero subir Seguidito Y ya lo van a ver gente Estoy seguro Que les va a encantar No olviden Activar la campanita Para que no se pierdan Nada del contenido Que voy a ir subiendo Semana a semana Ahora si gente Cuídense Y hasta el otro año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!